Un podcast en grande es el programa de Central Electoral, donde aprenderemos de la convivencia en sociedad. Escucho cada 15 días un podcast en grande para aprender nuevas cosas a través de Central Electoral. Un podcast en grande. Bienvenidos a una emisión más de un podcast en grande. Yo soy Fernanda Herrera. Yo soy Regina Ramírez. Y yo soy Sara Martínez. Y hoy hablaremos de la Navidad, tradiciones mexicanas y la importancia de la convivencia en familia. Fernanda, Regina, ¿cómo festejan ustedes la Navidad? Yo la celebro con mi familia esperando a la llegada de Santa Claus. Yo la celebro con casi toda mi familia. Por lo regular prendemos el árbol todo el día y convivimos toda la familia. Y tú, Sara, ¿cómo festejas en Navidad? Pues yo convivo con mis familiares y nos abrazamos y nos deseamos un feliz año y hacemos las costumbres, que es como gromper la piñata, tomar el ponche, hacer brindis, cantar villancicos o cosas así. Y para conocer todo sobre las tradiciones mexicanas y la importancia de la convivencia en familia, tenemos como invitada a Amalia Guadalupe Sánchez Amaya. Ella es doctora en Antropología y especialista en Patrimonio Nacional Mexicano. Bienvenida, Amalia. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes platicando. ¿Nos podrías contar una breve historia de cómo surge la Navidad? La Navidad festeja el nacimiento del niño Jesús. Desde este punto de vista, prácticamente de que nace el niño Dios es una celebración, es una fiesta. Y a partir de entonces, los papas sucesivos empezaron a acercar esta celebración a las personas para que pudieran reunirse en familia y celebrar un hecho tan importante para la tradición católica. Entonces, ¿la Navidad podría ser una tradición mexicana? Como la celebramos, sí. La forma de festejarla sí es más mexicana. Reunirnos con las familias, romper la piñata, tener ponche, comida como tamales, eso sí es muy, muy mexicano. Y ahora, Amalia, cuéntanos, ¿por qué es importante que la Navidad haya unión y convivencia familiar? Porque las tradiciones unen a las familias y unen a los amigos. Ustedes tienen tradiciones con sus amigos. Se reúnen para ir al cine o se reúnen para estudiar y cuando se reúnen llevan a cabo ciertas actividades. Llegan sus amigas y les dicen, vamos a tomar un refresco o vamos a hacer galletas. Son tradiciones que las unen como personas. Y la Navidad es una magnífica ocasión para unirnos. ¿Por qué? Porque necesitamos la presencia de las otras personas. La tecnología nos permite ahora, como la computadora, ver a las otras personas. Sus papás, sus abuelos, sus tíos pueden estar a miles de kilómetros de distancia, pero la computadora les permite verlo. Pero no les permite abrazarlos. No les permite tocarlo. Y en Navidad eso es lo que se fortalece. Poder abrazarnos, apapacharnos. A lo mejor no ves a tus primas que viven lejísimos en todo el año, pero se reúnen en Navidad. Se pueden acompañar, digamos, y entonces tú le cuentas todo lo que te ha pasado en la escuela, si te peleaste con alguien, si ya tienes novio, etc. Y ese tipo de tradiciones hacen que se unan más. Los demás no saben sus decretos, pero ellas sí. Entonces este tipo de tradiciones permiten esta unión entre todos, que solamente la presencia posibilita. Si ella no estuviera presente, te sería como muy difícil hacerle confidencias a la computadora. La puedes tocar, la puedes abrazar. A la computadora no, vamos, yo creo que sería un poco ridículo que yo cargara con mi tostador, abrazado, para que me sintiera acompañada. Pero con mis amigas sí, me retribuyen el cariño. No te lo permite la máquina. Entonces en la Navidad es ese momento en donde todos nos sentimos a gusto, apapachados, donde somos más dados a hacer confidencia, a reafirmar los lazos. Tú sabes que cuando terminen las fiestas, a lo mejor te separas otra vez de tus primos, de tus tíos, y va a tener que pasar mucho tiempo para que vuelvas a reunirte. Pero es una ocasión perfecta para poder convivir con ellos. ¿Qué podemos hacer, niñas y niños, para que no se pierdan estas tradiciones mexicanas? Seguir reuniéndose. Seguir compartiendo confidencias, seguir repartiendo abrazos y besos, seguir viviendo esta tradición y pedirle a su mamá el ponche. Y aunque no crean en Santa Claus y aunque no crean en los Reyes Magos, decirle a sus papás, mamá, yo quiero que los Reyes Magos me traigan tal cosa. Porque hay muchos niños que a lo mejor ya sienten que son grandes y adultos y se alejan de estas tradiciones. Pero mientras ustedes, los niños, sigan pidiéndole a sus papás, y este año van a venir mis primos, y este año qué regalo me van a dar, va a seguir viva la tradición. Ir a comprar la piñata, llenar la piñata de lo dulce. Todo esto forma parte precisamente de la tradición y de la convivencia. Esto es lo que pueden hacer los niños. ¿El ponche es tradición mexicana? Sí, el ponche sí es una tradición netamente mexicana. Y tiene una razón muy simple de ser. La Navidad es en invierno, hace frío. Entonces necesitamos algo que nos caliente. Y se elabora con frutas de temporada. Si notan, es básicamente agua hirviendo con piloncillo, o sea, que viene del azúcar. Tejocotes, guayabas, naranjas, manzanas, mandarinas, para que le den ese sabor. Pero es básicamente, es las frutas de temporada aquí en México. No las vamos a encontrar en otro lugar. Entonces, para que te reciban en Navidad con un ponchecito caliente, te pongan ahí de decorado, no sé, en su casa de costumbre, la caña decorando el vasito, que siempre va saliendo la caña. Pero sí, el ponche es básicamente mexicano. ¿Qué podemos hacer en Año Nuevo? A diferencia de la Navidad, que es una fiesta muy familiar, es difícil que alguien pase en un restaurante o en algún otro lugar. La fiesta de Año Nuevo se implica, digamos, salir con los amigos. Ustedes pasan Navidad con sus familias, con sus primos, sus papás, sus abuelitos y demás. Y generalmente en Año Nuevo ya salen. Ustedes, porque son un poco chicas, todavía sería como ilegal prácticamente verlas solas en algún otro lugar. Pero a diferencia de la Navidad y el Año Nuevo, sí ya es más social, ya es menos familiar. Entonces en Año Nuevo ya salen a los restaurantes, los más grandes van a bailar o a algunos otros lugares. Pero en Año Nuevo, a mí me parece un poquito más de establecer tradiciones. ¿Qué hacen ustedes para Año Nuevo? No tienen rituales en su casa, no tienen tradiciones. ¿Qué si dar la vuelta a la manzana con la maleta, quedar maromas en la sala para sacudirse la mala suerte, regalar moneditas en saquitos rojos para que nunca falte el dinero? ¿Cosas de ese estilo no se acostuman en su casa? Pues en mi casa mi mamá pone un plato y agarra doce uvas y hace la inicial de tu letra. Y los últimos doce segundos, el primer segundo te comes una uva y tienes que pedir un deseo al segundo, otra uva y otro deseo y así hasta que sean las doce, las doce uvas y después. Y tus doce deseos. Ajá. De hecho, en mi casa también hacemos eso y de hecho es muy importante para los niños que no se atragante con las uvas porque se pueden ahogar, ya me ha pasado. Exactamente. Pero tienen ustedes una tradición muchísimo más bonita que no han mencionado. ¿Acaso no se desean feliz Año Nuevo cuando dan las doce y abrazan a todos los presentes? Claro. A las doce de la noche, ¡Feliz Año Nuevo! Empiezan a abrazarse todos para desearse precisamente, no solo que tengan cosas buenas en el Año Nuevo, sino para desearse mucho cariño, mucho amor, se abrazan todos. Algunas personas costumban vestirse de rojo o de azul, precisamente, o usar suéteres o playeras o algo alusivo a las fechas. ¿Por qué de rojo? Porque Santa Claus es rojo. Se supone que de alguna manera estás tratando de imitarlo. ¿Y el azul? El azul porque, en teoría, recuerda el invierno. En México no tenemos esas navidades blancas donde hay nieve y donde pueden salir a jugar con ella, pero el azul es básicamente de estos lugares nevados, estos lugares donde hace tanto frío que la nieve se ve entre blanca y azul. No sé si les ha tocado ver nieve, pero ya cuando está en abundancia, empieza a tomar tonalidades azules. Amalia, gracias por haber venido a un podcast en grande. ¿Algo más que quisieras agregar? Que les deseo muy, muy feliz Navidad, muy, muy feliz Año Nuevo, pero sobre todo que los niños mantengan vivas las tradiciones. Si ellos las pierden, no me gustaría pensar que dentro de algunos años, cuando ustedes sean mayores y sus hijos sean pequeños, les digan, cuando yo era niña había una fiesta que era la de Navidad y que hacíamos, rompíamos piñatas, cantábamos, tomábamos ponche, recibíamos regalos, nos desvelábamos hasta tarde, porque ya se perdió y que el único rastro sea lo que ustedes les platiquen a ellos. Que las vivan para que cuando tengan sus niños, también puedan vivir esta experiencia. Muchas gracias. Ella es Amalia Guadalupe Sánchez Amaya, doctora de Antropología y especialista en Patrimonio Nacional Mexicano. Gracias a ustedes por invitarme, la he pasado muy bien. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones culturales. Carteleras, agenda y qué hacer para divertirnos. Recomendación cultural. La recomendación para este fin de semana es una lectura infantil mexicana, que habla de la complejidad de la vida, el abandono, la esperanza, del fortalecimiento del humano y los valores. Se llama Serendipias y es una obra de Norma Muñoz Ledo. Serendipias es un libro de cuento en el que lo cotidiano se vuelve sorprendente. El romance, el destino, el encuentro con la riqueza y algunos sucesos familiares suceden por accidente en tres historias en las que identificarás con algún momento de tu vida. Serendipias lo puedes encontrar en tu librería más cercana. Yo soy Sara Martínez y esta fue la recomendación cultural. Un Podcast en Grande Este fue un programa más de Un Podcast en Grande. Yo soy Fernanda Herrera y yo soy Sara Martínez. Yo soy Regina Ramírez y los invitamos a que no se pierdan la próxima emisión de Un Podcast en Grande. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2019. Sigan disfrutando de sus vacaciones. Y para despedir esta emisión navideña de Un Podcast en Grande, vamos a escuchar la canción Navidad en 31 Minutos Copa Tana y el resto, canción original de 31 Minutos. ¡Feliz año! Una bicicleta le pedí a Papá Noel, pero él me trajo una peineta y un mantel. Como cada año le escribí a Santa Claus una bella carta y la metí en un buzón, pero descubrí que esa carta no leyó... Los asuntos públicos también son de nuestro interés. Únete a Un Podcast en Grande para conocer un nuevo tema. ¡Vamos a aprender y a divertirnos! Escucha Un Podcast en Grande cada 15 días a través de Central Electoral. Central Electoral ¡Vamos a aprender y a divertirnos! ¡Vamos a aprender y a divertirnos! Gracias por ver el video.